Garena arruina toda la jugabilidad en Free Fire, en esta nueva actualización tenemos que reconocer que hay algunos aspectos positivos pero también otros bastante negativos que afectan mucho a toda la comunidad, como por ejemplo el nuevo ajuste que le hicieron a la tonalidad del impacto en los enemigos, que de ahora en adelante pues el color de tiro a la cabeza es amarillo y al pecho color blanco. Algo verdaderamente ilógico estos ajustes que han hecho ya que muchas personas se están viendo afectada en su jugabilidad porque su cerebro se había adaptado a la tonalidad que hace mucho tiempo el juego tenía, el cual el color a la cabeza era rojo y pues de ahora en adelante como pegan amarillo pues su cerebro inconscientemente va a creer que está pegando lo que sería pecho y pues van a fallar bastante disparos y esto genera una desigualdad en todo. Y la verdad es que era un cambio innecesario, pienso que Garena debería haber cambiado el ajuste en los controles y en lo que sería la parte visual, dejar el clásico de la tonalidad rojo a la cabeza y amarillo al pecho. Y el nuevo color debería ir pues obviamente en este otro apartado, pero el problema es que si cambiamos esto te sigue lo mismo, no vemos ningún cambio y pienso que la compañía debería arreglar este tipo de situación. Recordemos que en las partidas de VR pues la tonalidad cambia a un color azul en el momento de generar el impacto, no es como acá, así que de antemano queremos solicitarle a los moderadores y a la compañía de Garena que tomen cuenta a todos sus usuarios y que vuelvan a implementar esta opción para que las personas cómodamente pues cambien el ajuste y que no se vea afectada la jugabilidad. Ya que es un cambio bastante brusco e innecesario que se implementara los cambios en la tonalidad de los disparos. Por otro lado también tenemos algo bastante inconforme como lo es la nueva tienda, la cual le han cambiado su interfaz y no es tan cómoda visualmente. Fuera de esto Garena le quita la opción a todos los usuarios de poder enviar el pase bulla, así que de ahora en adelante no se va a poder regalar. Estas medidas la han tomado debido a que muchas personas todavía en Latinoamérica pues hacen reembolsos en cuentas botsito, recargan sus diamantes, envían pases constantemente cada mes y luego solicitan el reembolso y pues la compañía la que pierde. Por esta razón decidieron quitar lo que es el pase de batalla, el pase bulla, ya no se va a poder regalar directamente desde el juego. Por este motivo la compañía ha decidido cancelar lo que es la recarga doble de diamantes para toda la región de Latinoamérica porque hay algunos usuarios bastante tramposos que se aprovechan, recargan diamantes en una cuenta botsito, luego pues se envían el pase bulla directamente, solicitan el reembolso y pues salen ganando. Por esto es que han tomado medidas bastante drásticas y ya casi no vuelve lo que es la recarga doble por estas personas que literalmente dañan toda la comunidad. Por unos pues pagamos todos y la empresa ha tomado decisiones de las cuales nos han aislado de este tipo de beneficios, ya que en otras regiones siempre llegan lo que es la recarga doble de diamantes mensualmente llega a este evento, pero en la TAN lo han tenido que suspender en varias ocasiones. Creo que estos cambios son bastante inconformes y arruinan mucho la experiencia de los usuarios ya que estábamos cómodamente donde podíamos regalarle a alguna persona, digamos los creadores de contenido que no son verificados, pues muchas veces daban este tipo de pases para todos sus usuarios. Así que esperemos que la compañía cambie este pensamiento porque lo único que nos demuestra es que solo quieren ganar cada vez más y no dan opciones para que la comunidad se sienta cómoda.